Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión, olvida estos nervios, no sabe quién soy, escúcheme, Señor, será sólo un momento. Señor, si fijas todo en mí, la fuerza de luchar, tranquilidad, angustia, mi razón de ser, por favor, Señor, no la parte de mí. Y aún siendo su hija, la vida es de ella, y ella me quiere. Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó, rincones escondidos para hablar de amor, usted también huía de un señor. Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer, también tenía un padre que supo entender, por eso, Señor mío, compréndame. Señor, es tiempo de aclarar que no puedo seguir, jugando a este juego que siempre es igual, por favor, Señor, no pretendo enseñarle. Aún siendo su hija, la vida es de ella, y ella me quiere. Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó, rincones escondidos para hablar de amor, usted también huía de un señor. Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer, también tenía un padre que supo entender, por eso, Señor mío, compréndame, compréndame, Señor. Compréndame, Señor. Compréndame, Señor. Compréndame, Señor. ¡Gracias!